Escuchando esta canción instrumental al Espíritu Santo, cerramos los ojos y dejamos que todos los pensamientos que aparezcan, los sacamos conscientemente todo lo que intentamos querer pedir o querer decirle, los sacamos. Lo vamos a ir sacando de a uno, aunque sean buenos pensamientos, también los preocupantes, en esta entrada interior, vamos a tratar de ir caminando hacia un silencio. Todo lo que aparezca nuestro humano, lo hacemos consciente y lo sacamos. Y esperamos que se nos presente algo de afuera, como para ver cuando Dios habla. Preguntas que aparecen, personas que aparecen, los dejamos en Dios. Y vamos caminando hacia ese silencio interior. Hasta quedarnos en su presencia. En su presencia, sin decir nada, sin pensar nada, sin hablar. En esa presencia, solo recibimos y esperamos que Él se manifieste. Que diga algo, que nos muestre algo, o simplemente sintamos mucho consuelo. Podemos decir que lo amamos, que Él es maravilloso, que gracias Jesús por redimirnos. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Tu amor es maravilloso, tu presencia es maravillosa. Tú eres la paz. Tu eres maravilloso, tu presencia es maravilloso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.